Sí, la realidad es que intentábamos ver si podíamos seguir despachando, pero hay un tiempo donde es inviable estar haciendo obras y despachar. Entonces, con YPF se decidió que armemos algo enfrente y directamente hagamos la obra, creo que en menor tiempo, y sin molestar, sin tener algún riesgo de que salte algo y rompa algún virus en un auto o raye en un auto. Entonces se decidió pasar todo enfrente, calculamos tres meses máximo, si no pasa nada, la obra completa está terminada la estación para funcionar. ¿Allí qué se va a hacer? ¿Se van a levantar los tanques? Porque es una estación joven dentro de todo de lo normal, ¿no? ¿Qué problema hubo así? No, no, simplemente hay que cambiar los caños, porque en la época que la hicimos eran todos caños galvanizados y con el tiempo los galvanizados se empiezan a romper. Entonces, YPF había dos opciones, o cambiar solamente los caños de toda la estación, que hay que romper igual toda la playa completa, y poner caños plásticos, que es lo que se usa ahora y que tienen más vida útil. Y ya que estaba, los tanques tienen 20 años, no es una gran... Está dentro de un tiempo lógico, pero a lo mejor en 7, 8 años habría que cambiar los tanques. Entonces se decidió hacer de raíz todo, cambiar los tanques y cambiar la cañería. Y entonces la obra fue un poco más lenta, porque se ponen los tanques al costado, ahora se rompe todo el pavimento de la playa, se sacan todos los tanques viejos, se pone tierra otra vez, se pasa la cañería de los tanques nuevos por la playa y se vuelve a armar la playa como está en este momento. Ya con todos los surtidores nuevos y la imagen nueva de YPF, ¿no? Bien. O sea que va a haber un cambio bastante importante, no solo en lo que es la parte de abajo, digamos, sino que arriba también va a haber un cambio. Sí, se usa la imagen nueva que hay en varios lugares. No tenemos un monte de maíz, por ejemplo, o en algunos lugares que han visto, no sé si en el centro de Corral de Busco, bueno, hay una imagen nueva. No es tanto el cambio, pero sí, los surtidores son totalmente nuevos y bueno, va a estar la estación con la nueva cañería, esperemos ya para muchísimos años. Gustavo, en lo que tiene que ver entonces con el movimiento que vamos a tener en estos días en nuestra localidad, ¿se va a cargar allí combustible frente a la estación donde estaban esos tanques? Porque, bueno, ya la gente, me parece que en estos días ya comenzaron a cargar, ¿no? Sí, empezamos con lo que se va terminando. A medida que se van terminando los productos de la estación, vamos pasando enfrente. Sí, la verdad que va a ser una incomodidad, no es lo mejor, pero bueno, la otra alternativa era estar un mes, un mes y medio sin despachar combustible en la localidad, ¿no? No había otra porque hay un mes y medio dentro de los tres meses que no hay forma de despachar, seguir despachando sin cortar definitivamente para hacer todo el cambio este que vamos a hacer. Entonces, se decidió eso, sé que no es lo mejor, pero bueno, es de lo mejor de lo peor, ¿no? Y bueno, va a haber incomodidad, seguramente cuando llueva vamos a hacer un poco más de lío, ¿no? Pero bueno, no podíamos hacer mucho más que eso para poder seguir atendiendo, que el pueblo tenga combustible todos los días. Y bueno, los servicios que no van a tener por estos tres meses, como no estamos conectados a la línea del IPF por una cuestión lógica, de que todo se ha quedado a otro lado, no van a tener el Service Club para hacer, para canjear los puntos, ¿no? Ese es el único problema que le traeríamos a la gente, ¿no? Bien. Más allá de la incomodidad. En lo que tiene que ver con la atención de la estación de servicio más allá del expendio de combustible, que son las oficinas, la parte del UBRI Centro y lo que es allí para comer, el Servi Club, ¿todo eso va a continuar habilitado de la misma manera? Va a continuar todo igual, salvo que a lo mejor unos días cerremos el servicio de compra porque también tenemos que modificarlo, hacerle la imagen nueva. No es mucho lo que cambia, pero tiene un cambio y por ahí también, como hay que pintar y hacer unos cambios de mesas y sillas, tal vez esté unos días cerrados, pero serán tres días, cuatro máximo, no creo que más que eso. No, tengamos todo para armarlo, pero lo demás sí va a funcionar normalmente en frente, como hasta ahora va, sin problemas. Bien. Gustavo, te agradezco por la información, felicitaciones, porque siempre renovando, siempre con la innovación en la localidad para tener este servicio de YPF y bueno, a seguir adelante entonces. Bueno, gracias a vos, sí, por suerte, bueno, Camilo Aldado está dentro de la primera etapa de cambio del país, o sea, es una buena, más allá que un pueblo no grande, pero bueno, por suerte vamos a tener una estación de servicio igual que la que está en Buenos Aires en el mejor lugar, a poco tiempo de que ellos la cambiaron, ¿no? O sea, es una suerte por ese lado y bueno, pedir disculpas a la gente de este tiempo que va a estar un poco incómodo, pero bueno, es para mejorar y para tener ya todo lo mejor que tiene YPF en el momento. Así que gracias a vos por la nota, por difundir esto y ayudarnos a que se sepa todo esto. Muy bien, Gustavo. Gracias.